Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Zona de Juego. Ya lo dije con más estilo, Zona de Juego. Y una sonrisa al final. Y el día de hoy ya vamos a platicar, ya platicamos abejas, ya platicamos un poquito de lucha y vamos a hablar de los Esmeraldas de León que este fin de semana tuvieron un partido con Tigres muy táctico, muy técnico, muy para los conocedores. Y precisamente hablando de conocedores, amigo Pepe, si me permites presentar precisamente a quien nos ilumina aquí cada semana. Luis Castañeda, ¿qué tal? De Dale León, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Tavo, Pepe, amigos de Zona Franca, muy bien. Buena tarde para todos. Oye, pues, ¿qué te pareció el partido de este sábado de León donde saca la victoria ahí con Elias Hernández anotando el gol del triunfo? ¿Qué te pareció, Luis? Buen triunfo de León, Tavo, apretado ciertamente y no era un rival sencillo el que tenía León este fin de semana, por más obvia que resulte pues esta frase. Tigres que siempre es un rival complicado en la nómina, en el papel y en cualquier cancha que se pare. Y León que de la mano del Chavo Díaz, me parece, Tavo, no sé qué piensen ustedes, lo más importante es que sigue haciendo pesar la localía. Hace algunos meses escuchábamos a Javier Torrente, quien decía que era una presión jugar como local, que los jugadores preferían entonces estar como visitantes porque ahí sí venían los resultados. Y ahora me parece que este fin de semana pudimos ver nuevamente a una afición que se entregó, que se metió, que gritó como hace mucho tiempo no lo venía haciendo. Y van dos partidos consecutivos en que la afición sale feliz, que la afición sale muy conectada, con un equipo que hay que decirlo juega bien, juega mucho más ofensivo que lo que habíamos estado acostumbrados con el ciclo de Javier Torrente y que los resultados ahí están. La quinta victoria consecutiva para el Chavo Díaz no es un logro menor en esta liga ni en cualquiera de las ligas del mundo, Tavo. Cinco victorias consecutivas, ni más ni menos. Así es, un León que ha despertado en buen momento en la temporada. No, Pepe, digo, ya prácticamente para cerrar, es justo ahora el momento en el que debe de jugar mejor y parece que así lo va a hacer. Jornada número 13, la que se desempeñó Javier Torrente. Todavía quería continuar. Recordamos sus primeras conferencias de prensa a comienzo del torneo donde decía no, por ahí de la jornada 8 se ve quién se perfila para calificar. De alguna manera acertó y que también gracias al cambio, por cierto, Javier Torrente que estuvo presente en el Estadio León presenciando el encuentro. A mí me llama mucho la atención cómo este León de Gustavo Díaz realmente logra contagiar a la gente. Por ahí también te topas opiniones de que un partido demasiado táctico que por momentos se les tornó aburrido el primer tiempo. A mí la verdad me sorprendió todo el partido como si fuera un juego de ajedrez. El primer cambio del encuentro vino hasta el minuto 75. Estaban tan acomodadas las piezas tanto de Tigres como la de León que el partido estaba para cualquiera. Nos acordamos de al menos tres que Elías Hernández se pierde y una muy clara también de Mauro Bocelli a quemarropa. Que consigue rematar en la segunda parte como tal de los Tigres. También una clarísima del partido que se pierde finalmente Juninho. Pero lo que destaco también es cómo arriesga con un cambio el caso de Gustavo Díaz. Y no me dejarás mentir, Luis. Fue toda una apuesta al momento donde decide retirar al contención natural a Iván Rodríguez para que ingresara Darío Burbano y de pronto poner a jugar por el centro a Elías Hernández que llegó un momento donde se veía fundido en el partido. Y después con esa rápida reacción de Alex Mejía al cobrar un tiro libre entregándole a Luis Montes con un pase genial. La definición excelsa y la tranquilidad con la que finalmente define Elías que me parece si había estado un tanto apresurado en sus definiciones previas termina dándole acertadamente el triunfo a León. Luis, de repente ahorita que menciona Pepe el caso de Elías él comentó ahora en rueda de prensa que alguna parte de la afición se metió un poco con él precisamente por esas fallas pero de alguna manera ante la falta de actividad que tuvo él también con la selección aunque viajó no tuvo minutos, de repente eso también le pudo haber afectado un poco él mismo lo decía y pues de la afición tenerle un poco de paciencia ya sabemos la calidad que tiene y me parece que no fue como muy correcto eso Luis, no sé tú qué piensas. Sí, sin duda alguna, digo, primero coincido con Pepe en el sentido de que este movimiento arriesgado del Chavo Díaz porque lo más cómodo quizá hubiera sido firmarle el empate a uno de los candidatos al título termina entonces por hacer este movimiento de Iván Rodríguez que se ha convertido en un estandarte del Chavo Díaz lo ha puesto a jugar, suma un montón de minutos le está dando la confianza y el joven parece que le está dando resultados al menos en el tema de la tabla así lo está manifestando viene este movimiento que rompe el encuentro y como lo dice Pepe, un Elías que yo creo termina por fallar las jugadas debido a esa ansiedad que tiene por ser el referente por volver a festejar un gol, por estar conectado con la afición y la propia afición que me parece también se apresura al reclamarle al que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores en la Liga MX las estadísticas lo dicen, los goles y las asistencias lo sustentan es entonces donde viene este movimiento que termina justamente por darle el gol a León y que hay que decirlo, ese pase del Chapo Montes, esa definición de Elías Hernández ese quiebre de cintura que le hace el rifle andada a Jorge Torres Milo son parte de la confianza que le faltaba a un equipo de León que no se le venían dando los resultados en el arranque del torneo hoy vemos estas grandes genialidades y estas grandes decisiones como las de Chavo Díaz porque hay un margen de maniobra que se han dado las últimas victorias será interesante entonces ver si mantienen estos jugadores de León esa confianza en sí mismos en el estilo de juego que tienen porque de cara a la liguilla son estos momentos los que terminan por definir el rumbo de eliminatorias o de clasificaciones creo yo Oigan, ahorita mencionaba precisamente Pepe un punto importante y que me parece que no mucha gente está señalando en el caso de Burbano que también el partido pasado entra y anota el gol del Gane si no me equivoco, precisamente ante América ¿creen que pueda tomar un segundo aire Burbano? Pepe, ¿tú crees que pueda tomar un segundo aire? Me parece que lo está tomando y bajo un rol donde realmente lo hemos estado viendo como tal, como un revulsivo si le viene ganando como tal la carrera por la banda hablamos de Andrés el Rifle Andrade pero vemos un Burbano más conectado con el equipo de pronto en torneos anteriores parecía navegar no pasaba realmente ya nada con él podría entrar como titular podría estar en el banco de suplentes y al inicio de este torneo todo el mundo contemplábamos su salida del equipo en particular porque Gustavo Matosas lo quería sí o sí en Estudiantes de la Plata ya cuando el equipo trató de negociar vio lo que estaba ganando el jugador acá y que era realmente muy difícil a final de cuentas Matosas se separa de Estudiantes no se da ese cambio de parte de Burbano y me parece que Gustavo Díaz lo logra contagiar pese a que Torrente lo siguió utilizando no sé que haya hablado como tal con todos los elementos del plantel pero veo un Burbano que desde el banco de suplentes al entrar a la cancha casi siempre es uno de los primeros cambios y que realmente logra contagiarse con el equipo ¿Tú Luis qué piensas? ¿Podremos recuperar al Burbano del ascenso y de los primeros torneos con León? ¿Será importante que Burbano asuma, como lo dice Pepe también el rol que le está tocando vivir en la historia? Ya no es el titular indiscutible, el protagónico el que hay que darle todos los balones para que desborde será entonces parte de la madurez que quizá en algún otro momento le faltó a Darío Burbano entender que su rol entonces es hacer genialidades o terminar por poner su talento en los últimos minutos del encuentro para darle resultados al conjunto de León lo hizo con América, ahora lo viene a hacer con el conjunto o contra el conjunto de Tigres y ojalá que esta misma madurez que está mostrando Darío Burbano o al menos es lo que nos ha dejado ver en los últimos partidos podamos verlo en otros elementos que no sumen tantos minutos pero que sí vengan a ser equipo que sí vengan a poner el talento a los minutos que le queden aquí vienen las figuras como Álvaro Ramos como Maxicerato, que entiendan entonces que su rol quizá no va a ser al estar considerados como titulares pero que en los pocos minutos que tengan marquen diferencia a favor del conjunto de León si el Chavo Díaz logra entonces hacerle entender a los suplentes cuál es su papel en esta recta final del torneo seguramente vamos a ver a un León protagónico y que si vienen las lesiones ahí va a estar la banca respaldando el trabajo que se ha hecho a lo largo de estas últimas jornadas Luis, esta semana que se le viene a León Pumas ya de hecho el equipo ya viajó a Ciudad de México Pumas y el fin de semana también el partido complicado ¿cómo pinta esta semana para León Luis? ¿cómo pinta esta semana Tavo y lo que resta? y lo que resta quise ser benévolo Luis tres partidos en una semana porque si León sigue haciendo bien las cosas el cierre de octubre y el arranque de noviembre va a ser de locos entre la participación de los partidos pendientes en la liga de los partidos regulares en la liga y también el tema de la Copa MX será muy importante para León me parece el día de mañana sacar una victoria en el estadio universitario para que ese colchón que tiene de dos victorias respecto al pelotón que está buscando la liguilla se amplía tres victorias y puedas tener por ahí un margen de maniobra para también apostarle a la Copa será una incógnita si el Chavo Díaz decide hacer rotaciones que tan mal vistas están consideradas en este momento vamos a ver si el Chavo le da descanso a algunos titulares o si sigue poniendo toda la carne al asador buscando cerrar de gran forma esta apertura a dos mil diecisiete interesante ahora sí la inteligencia y la planeación que tenga el Chavo Díaz con este trajín de partidos que se le vienen por delante muy bien Luis pues muchísimas gracias agradecerte el día de hoy que hayas estado con nosotros y pues desearte lo mejor sabemos que esta semana es muy especial para ti como bueno lo ha sido durante nueve meses y mucho tiempo pero esta semana en particular esperas la llegada de Santi que estamos seguros viene con torta bajo el brazo y pues como siempre agradecerte mucho que estés aquí y mandarte nuestros mejores deseos aquí de Zona Franca muchas gracias por los buenos deseos siempre es un gusto platicar contigo con Pepe y con todos los amigos de la mesa de Zona Franca ya les estaremos contando sobre la llegada de Santiago Castañeda y esperamos por acá escucharnos la próxima semana con mucho gusto claro que sí muchísimas gracias a Luis Castañeda que estuvo con nosotros el día de hoy Pepe enhorabuena por Luis por su señora creo que sí te alcanzó a escuchar sí, sí, sí por acá estamos muchas felicidades Luis para los dos muy bien pues muchísimas gracias a Luis por haber estado con nosotros Pepe ¿tú qué piensas de este trajín que se le viene a León? un trajín muy importante porque aunque no es tanta la diferencia de altura entre León y Ciudad de México finalmente sí termina pesando un tanto el trajín que va a tener porque también se trata de dos visitas se toca jugar el martes a las 9 de la noche frente a los Pumas después vas a estar jugando 7 de la noche en viernes en Morelia alguno de los jugadores que yo vi con mucho más desgaste en este último partido y nos lo decía también en conferencia de prensa era Elías Hernández por este tema de que no tuvo participación con la selección que de pronto se sentía medio desencanchado y que realmente realizó un gran esfuerzo yo la verdad sí quiero ver de qué manera logra equilibrar esas cargas como tal el Chavo Díaz mencionaba Luis el tema de los suplentes ahí estuvo Navarro para cubrir la lateral derecha bajo la ausencia de Novareti que recorren a Mosquera su posición natural y también la ausencia de Osvaldito Rodríguez donde termina jugando por izquierda Juan Córden que no lo hizo mal exactamente ahí secaron a los delanteros de Tigres realmente fue muy poco lo que generó para mi gusto Tigres en ofensiva en el Valencia y Gignac no tuvieron como muchas oportunidades se me hace que tuvieron buen desempeño ¿no? Cornejo también uno revisa de pronto el plantel que tiene el equipo y sobre todo por las salidas es donde creo que sí terminaremos viendo algunos puntos específicos alguna rotación no dudo que Carlos Rodríguez vaya a ser el portero que vaya a atajar en el partido frente a Querétaro jugando en casa donde también tendríamos o podríamos tener la oportunidad de ver a muchos de los llamados titulares participar ya en ese partido en Querétaro a mí me llama mucho la atención lo que va a ser la transición entre Pumas y Monarcas Morelia donde creo que veremos más cambios sobre todo porque son tres partidos en una semana es una carga realmente significativa así es Pepe pues mira ya prácticamente pues esperemos que León se venga cosas buenas para el equipo y no me quisiera ir Pepe sin cerrar un poquito con una de las frases del Tuca Ferretti que estuvo aquí muy inspirado en la ciudad de León en la rueda de prensa oye fue curioso este tema de la rueda de prensa porque muchos este asemejamos a Tuca Ferretti con Don Ramón el personaje del Chavo yo no porque si lo veo de frente me vaya a decir algo no pero no si se parece bueno un poquitín el Chavo y Don Ramón en conferencia estuvieron oye pero sí pero vamos a escuchar el sentimiento con el que el Tuca contestaba las preguntas de los reporteros por favor las respuestas del Tuca de lo más profundo de su corazón Torres Nielo da un gran partido hasta la expulsión porque durante todo este tiempo él jugó con la cabeza y en 30 segundos jugó solo con corazón y sabemos que el corazón no es para jugar con él no es y siempre que jugamos solo con corazón la posibilidad de que esto suceda es muy grande es tan sencillo tú eres casado pero tienes papá y mamá ¿cuántos hermanos tienes? ¿cómo trata tu papá y tu mamá y tu hermana y a ti? igual que todos no hay distinción todos somos iguales tendrá el nombre que quiera o esto o el otro pero junto nadie se siente más ni menos que nadie en este mundo todos somos necesarios pero no somos indispensables entonces nosotros vivimos de resultados pero en el vestidor para mí todos son mis hijos si mi hija mayor es más grande que cualquiera de ellos imagínense y siempre que ellos llegan entran a una familia uno llega a ellos nosotros los acogemos los integramos y convivimos todos no es tan complicado parece pero no bueno por lo menos para mí no pues ¿cómo ves Pepe? este tuca sereno hasta motivador ¿no? siempre siempre tiene algo diferente en conferencia de prensa hay que recordar que cuando el equipo gana manda jugadores cuando pierde es cuando realmente va y da la cara de pronto ahorita lo vimos más tranquilo más sereno incluso con el tema de cómo pierde la cabeza Torres Nilo después del tremendo baile que le da Andrés el rifle Andrade pero siempre es interesante entrar a esas conferencias de prensa habrá quien no le guste tampoco el estilo del tuca ojo en como da la conferencia y con el tema de que primero las damas así es ¿no? pero siempre es interesante escuchar al tuca Ferretti no entendía muy bien el tema particular de la última pregunta que le es que le decían que cómo manejaba el hecho de que unos jugadores calificaron al mundial y otros no cómo manejaba un vestidor así era lo que lo que le preguntaban por eso decía es que para mí todos son iguales somos una familia como aquí en zona franca todos somos una familia el güero todos el chino y John todos somos una familia no sé si tuviste oportunidad de checar de pronto comentarios de afición de tigres en redes sociales estaban enojadísimos por el tema de que tuca se guardó totalmente los cambios sí pero incluso él decía no pues es opcional sí y realmente si revisa el partido estaba así no no se atrevía ninguno a mover siquiera una pieza hasta que faltaban 15 minutos y el Chavo Díaz fue el primerito que lo hizo ya con el resultado el 1 por 0 a favor ya fue donde ahora sí vamos a cerrar el partido con Alan Cervantes el tema es que y ver realmente el plantel que tienen los tigres y dices tiene todas las armas volteabas al banco de suplentes y en esta ocasión en particular yo no veía como tal un jugador que dijeras este podría revolucionar por completo al equipo muy bien pues sin duda un partido que dio mucho de que hablar y mucho vamos a tener de que hablar todas estas semanas Pepe tienes aquí está abierto cuando tú quieras venir a platicar de León y queda pendiente ese programa de lucha amigo Pepe muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber escuchado el discurso amable del Tuca gracias a todos a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy nos vemos toda la semana con los reportes deportivos y quieres decir algo quería decir algo porque habíamos mencionado el tema de de la selección mexicana va a jugar su partido de octavos de final frente a Irán es 6 con 30 de la mañana el miércoles así es después de un desempeño en el grupo dos puntos dos puntos pero revisan los demás grupos muchos terceros lugares se quedaron con un punto y esto le permitió finalmente a México avanzar pues ojalá que se ponga las pilas y que le gane Irán no pudo con Irak pero vamos a ver si puede con Irán por lo pronto hasta aquí dejamos la zona de juego nos vemos toda la semana y el próximo lunes con todo el reporte extenso que vamos a tener de León muchísimas gracias gracias Gracias.